Bajo este cielo azul voy a apurar mi amar Siempre querrás vivir, siempre seré de más Me apruebo en la chica para enfrentar mi amor Para nada quiero yo que tener tu cara Aunque sea tarde yo quiero tener tu cara Tiene la suerte libre que yo nunca seré No hay nada difícil ya que puedo hacer No hay ganas yo tan solo de perder Tan solo de perder No hay tan llor que perder No hay tan llor que perder